Una vez más el Señor nos recrea con el bello caudal de su palabra, que es luz y vida para nosotros, que es trino permanente de su amor y de su gracia. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, de los versículos 23 a 27. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Inmediatamente se desató una gran tormenta en el mar, tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Luego se levantó, reprendió a los vientos y al mar y vino una gran calma. Entonces los hombres se sorprendieron y decían, ¿quién es éste que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es indudable que el Señor nos tiene que repetir una y otra vez lo que ha dicho en el Evangelio, no tengan miedo, porque el miedo se aferra a nosotros a veces y el miedo entra a veces hasta cubrirnos y hasta casi que paralizarnos. Miedo a tantas cosas, ¿verdad? Tenemos miedo a veces a nuestro futuro, ¿qué será de mí? Se dice muchísimo. Miedo al presente, ¿qué será de nosotros? De mi hogar, de mis hijos, de mi vida, de mi trabajo. Miedo al pasado, ¿y si aquello vuelve? ¿Y si me siguen recalcando aquello que pasó? Y vivimos así en un mar que es una tempestad violenta, ¿verdad? Es una tempestad que fluye y fluye y en vez de llevarnos por un mar sereno, nos lleva en un mar tempestuoso. Así como dice el Evangelio de hoy, que la tempestad arreció y Jesús iba, pero estaba dormido. Y entonces los discípulos vienen a sentir la confusión y por eso van y lo despiertan, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Muchas veces decimos a Jesús lo mismo, Señor, no te importa que de pronto vayamos a perder la vida, a perder la belleza de la creación, a perder la belleza de esta tierra por una guerra sangrienta o aunque hoy no sea sangrienta, sea demoledora. Y el Señor nos sigue repitiendo, no tengas miedo, siguen adelante, porque el miedo indudablemente paraliza, porque el miedo realmente nos hace siempre caer en tantas cosas horribles y porque confiar en Dios es lo mejor, aunque haya tempestad y dificultad. Hay una bella historia que dice que un hombre en una noche muy fuerte estaba escalando un pico de los picos nevados más altos del mundo. Era de noche, pero de repente hay una luz y él entonces que iba subiendo, se resbala, se resbala, viene y él dice, Dios mío, Dios mío, líbrame. Y llega un momento en el cual la cuerda no da más y él dice, Dios mío, voy a morir porque abajo habrá un abismo porque estamos en mucha altura y está de noche, no veo nada, no puedo bajarme, me toca entonces amanecer aquí y esperar qué hacer. Llegó la mañana y al despertar se fijó y se dio cuenta que aquella cuerda había llegado hasta un metro de un suelo firme. Estaba a un metro, solo esperaba la luz. Muchas veces nos pasa eso, hay tempestades y estamos ahí, nos falta la luz de Dios para que nos demos cuenta que pisando lo fuerte y lo firme podemos seguir haciendo el bien, viviendo con esperanza. Que el Señor te bendiga y te mantenga su esperanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.